El rey de España, Felipe VI, felicitó el jueves a Colombia por su ambicioso plan para regularizar a casi un millón de venezolanos que huyeron de la crisis social y política de su país. El monarca se reunió en Barranquilla con el presidente colombiano Iván Duque, como parte de una visita de dos días al país andino que incluye su asistencia al Congreso Mundial de Derecho. El rey aprovechó para saludar también a todo el pueblo colombiano por la celebración de los cinco años del pacto que desarmó a la guerrilla de las FARC. Estoy convencido de que su país alcanzará la meta deseada por todos y tengan la certeza de que en esa noble tarea de afrontar tanto ese como otros desafíos de nuestro tiempo, siempre, siempre podrán contar con el apoyo de España. En una reunión privada, Felipe VI y Duque discutieron además sobre comercio, relación bilateral, inversión y acceso a la producción de vacunas, entre otros temas.